Bueno, y acá nos estamos yendo con este look de... calor. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tiraste? ¡Ay, no, no, no! ¡Los cositos! Tiró todos los cositos. ¿A dónde nos estamos yendo, bebé? A Melocotón, a buscar ropa para el evento de los martífios. Para el evento de esta noche. O sea, llegamos al último día y no tenemos la ropa, por supuesto. Llegamos al último día y no tenemos la ropa, por supuesto. ¿No, mi amor? Sí. ¿Cómo tiene que ser? Al próximo video, mirá. No, no muestres lo que viene. ¡Mierda! Bueno, y acá estamos yendo. ¡Ay, qué fiaquita! Está enfiacada, mi amorcita. Allá vamos. Prepárense porque va a ser un día... Va a ser un día muy productivo, ¿verdad, mi amor? Es re blanca. Yo también, mi amor. Si hay que usar algún tipo de vestido de color, yo estoy, pero, amarilla. No, tranquila, tranquila. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Negro, si no negro. Estamos pensando qué vestido ponernos. Ay, no puedo creer que es en unas horas y no tenemos el vestido. Eso es muy nosotras, ¿no? Eso es muy yo. Muy Sofía. Yo no sé qué me pasó. Después agarra y me dice, esto no es mi estilo. Esto no es mi estilo. Esto no es mi estilo, dice. Sí, bueno, ahora les voy a mostrar cuál es el proceso. Esperemos encontrar un vestido en serio, ¿eh? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos. Acá estamos. Buscando los vestidos por Martín. No tenemos ropa. Seguimos todos. No hay nadie. ¿Y Silvia? Silvita. Estamos haciendo el videoglob para YouTube. Y no puede ser. Miralas. Ahí está. Sí, tapa, sí, tapa. Sí, tapa, sí, tapa. Ya tenemos los vestidos. Son sorpresas. Son sorpresas. Comimos unas hamburguesas. Sí, riquísimas. Y ahora estamos volviendo. Yo me tuve que comprar unas cositas para taparme. Para que no se le vea a la teta este año. Para que no se le vea a la teta este año. Y me voy a buscar mi pañuelito. Y quiero filmar exactamente donde fue el cabezazo que le di a Sofía. Que fue, yo vivía acá y fue exactamente ella. Vamos a hacer el acto. El cabezazo. Ya frenó acá. Yo vivía acá. Bueno, me voy. Bueno, me voy. Vos llévame a lo de Anto. Saluden todos los que quieran estar en el video de YouTube. Estamos haciendo un vivo en este momento. Hagan así con la música. El vivo de los nervios. El vivo de los nervios de Sofía lo estamos haciendo en este momento. Yo estoy filmándolos para que salgan todos en el video de YouTube y sean parte. Ahí saluda la gente. Medio que la calle está como que se mueve. Está empedrada, pero no importa. Miren toda la gente hermosa que hay. Y nos están haciendo el aguante como siempre. Si ganamos tenemos un speech para ustedes. ¿Qué vamos a tener en el speech? Yo lo armé. ¿En tu cabeza? En mi cabeza. ¿Y sí? ¿Qué tiene de malocorrazas? Son mierda mole speech. ¿Pero saben por qué? Porque me llegan a agarrar desprevenida y me quiero matar. Ay, la amo, la amo. No lo puedo creer. Mirá si me ganan los nervios. No, 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 me lo tenés que contar. Ahora cuando vayamos te vas a subir a un... Prometen algo si ganan. Prometan algo si ganan. ¿Qué podemos prometer? Lo vamos a prometer acá en el video de YouTube. ¿Qué podemos prometer? ¿Qué hacemos, gorda? Hacemos un Kiss Challenge Reloaded. Hacemos un Kiss Challenge Reloaded. Fuerte. ¿En Corpiño y Bombacha? ¿En Corpiño y Bombacha? No, en Corpiño y Bombacha. No, hacemos un... ¿Vos te haces una idea? Anto, estamos abajo. ¿Estás viendo el vivo? Bajá. No, mi amor, mandale un mensajito. Hay que tener los dos celulares, mi amor. Bueno, tengo que dejarlos porque tengo que decirle a Anto que estamos. Si llegamos a casa, tenemos que limpiar todo. ¿Por qué eso? ¿Ok? ¿Qué hiciste, India? ¿Qué hiciste, India? ¿Eh? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Como si hubiéramos tiempo para iniciarnos con media que hacen. ¿Rompieron absolutamente todas las cosas del reciclaje? ¿Qué hicieron? ¿Zorro? ¿Zorro, a vos te parecís? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, 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 no. ¿Vos estás imparcioso lo que hicieron? ¿Eh? Bueno, y acá estamos con Leti que está haciendo su magia. ¿Ustedes saben lo que es agarrar todo este pelo? Leti, leti, leti. Hablame de todo este pelo y hacer una cola tirante en este pelo. ¿La cabeza bien abajo? Sí, hay que poner la cabeza bien abajo. Mucho gel. Y está tirando con todo, ¿eh? Peine. Está haciendo un esfuerzo terrible. Carajo, mierda. ¿Qué está pasando por aquí? Me están peinando a Leti. La Leti te está peinando. La Leti hizo las trencitas también en el videoclip. Entiéndame que son culpables de mi reacción. Es verdad, ¿eh? Vayan a ver. Está tirando muy linda. Vení unos rulos de la puta madre. Ahí están rulos. Bueno, está medio oscureli. Vos no mirés. Acá estamos yendo a los Martín Fierro. Basta de gritar. Sofía está muy nerviosa. Acá estamos yendo. Yo con mi pañuelito. Obviamente. Yo sin pañuelito. Allá vamos. Yo estoy haciendo hoy video vlog de YouTube. Así que estamos acá con Manu. Entre ustedes. Eso, acá estamos las trencitas. Estamos acá. Celo, celo, celo. Bien. Acá estamos. Miren. Estoy haciendo hoy video del domingo. Tienen que necesitar acá. ¡Hola! Acá estamos. ¿Qué hacen acá? El aguante. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacemos a las trencitas? Apoyando siempre. Estamos como muy brillosas, ¿no? Mejor ahí. A ver qué es ese cartel. Mostraros. Es que es hermoso. ¿Vamos a ganar o qué? No, es que es mi propio. Y si perdemos, ¿qué pasa? Ya lo ganamos. Ya ganamos. Ya ganamos. No, ya ganamos. Vendrán otros. Me encanta. Me encanta. Igual, si no lo ganan, vamos a ir igual hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahí está. Hasta el fin del mundo. Hasta, hasta, hasta cualquier parte del mundo. ¡Guau! Ahí está Valentina que no me da ni pelota. Bueno, ahí hay notas. Este es el artigo izquierdo. Bueno estamos acá todos che. Hola bebé. Saluda, estás en nuestro canal. Estamos. Chicos, me va a ganar Mirko. No, pará, no, no te va a ganar, boludo. Y el Rey de Redes 2018 es para Mirko. Que Chito la rompe, que Chito la rompe, no sé. Vamos a ver qué pasa. Ustedes la rompen solo más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé, pero te estás comprometiendo, te aviso. Vamos a hacer un videojuego. Vamos a hacer un videojuego. Un sketch listo. Está grabado. ¡Listo! ¡Chau! Mirá quién está acá. Vení vos también. Nuestra querida, querida, adorada cumbio. Pará, ¿te puedo decir algo? Sí. Hago un vivero con comunicación. No, ¿cómo es la tarjeta que se llama? La novia le hizo una tarjeta. Licenciada en comunicación. ¿Y qué tarjeta? ¿Y qué tarjeta? Espectacular. ¿Viste tarjeta? A ver, mostrános tu tarjeta. Mira, por favor. Echa por su amor. Miren esta tarjeta. Es increíble. Toda la onda. Genia. Genia total. No muestras el teléfono. Yo lo tapo, yo lo tapo. Escuchame una cosa. ¿Cuándo haces el videojuego en cómo salir del clóset? Cuando ustedes nos queremos ir, es bueno, si lo debemos celebrar. Sí. Hace un año que nos lo debemos, vamos. ¡Ehhh! Debemos cuatro. Esa picada. Esa picada de vino. Nos vamos a juntar y vamos a hacer un video con las chicas y vamos a chupar vino y a comer picada. Me encantó. Me encantó. Miren con qué nos encontramos. Miren esa gafa. Es ley. Es ley. Es verdad, me la jupé de ley. No lo puedo negar. Vale, hablemos del auto que alquilaste. No, no. Es demasiado. Es demasiado. ¿Cómo andaba ese auto? No, andaba, pero... Era algo increíble. Dice algo que no pensás que te iba a pasar en tu puta vida. No, no. Más que Mindy va por el mundo cumpliendo sueños. Yo quiero ser Mindy. Yo creo que quiero ser Mindy. No, yo también. Voy a molestar la Dai. Molestemos la Dai. Fuera. No. Si cala tranquilo, boluda. No me da ver. ¡Diosa! ¡Diosa! Te amo Dairnández. Te amo. ¡Te amo! ¡Te saludó! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Perdimos! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Por lo menos estamos cernados! ¡Perdimos! Perdimos Perdimos Pero la realidad Después les voy a hacer mi speech Sofía tiene un speech armado Aunque perdimos Pero les quiero decir algo Igual nos divertimos No, igual estamos re contra re mil agradecidas Muy agradecidas Por todo lo que han hecho por nosotras Sí Por la votación Es mucho brillo, ¿no? Porque tenemos a los mejores cloceteros del packing mundo Nuestros seguidores son los mejores de todo el mundo No, no, no Quiero que lo sepan Estamos muy orgullosas de tenerles Y agradecidas A todas Y agradecidas Los amamos Les amamos La perdiste, soltalo No, me lo llevo a casa él No importa Me lo llevo Pero si perdiste Dejá de robar No, no Dejalo acá Él es clocetero No lo sabe todavía Pero él es clocetero ¡Un premio! ¡Ay! Es de Isa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces robándole a Isa tu Martín Fierro? Bueno, me quedé con ganas de nadar Dale un besito Ahí está, ahí está ¡Muy bien! ¡Muy bien!